Carta, año 2070 Acabo de cumplir los 50 años Pero mi apariencia es la de alguien de los 85 Tengo serios problemas renales porque veo muy poca agua Creo que me queda poco tiempo Hoy soy una de las personas más viejas en esta sociedad Recuerdo cuando tenía 5 años todo era muy diferente Había muchos árboles en los parques Las casas tenían hermosos jardines y yo podía disfrutar de un baño de regadera Hasta por una hora Ahora usamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiar la piel Antes, todas las mujeres lucieron su hermosa cabellera Ahora debemos afeitar la cabeza para poder mantenerla limpia sin agua Antes, mi padre lavaba un agua Como el choro de la regadera Hoy los niños no pueden creer que el agua se utilizaba de esa forma Recuerdo que había muchos anuncios que decían Cuida el agua sin que nadie la tomara en cuenta Pensábamos que el agua jamás se iba a tener en agua Ahora todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuísperos Están irreversiblemente contaminados Antes, la cantidad de agua indicada como ideal para beber era de 8 vasos al día por persona adulta Hoy solo puedo beber mil y más La ropa es desechable Como aumenta grandemente la cantidad de basura Hemos tenido que volver al uso de pozos sépticos como el siglo pasado Porque ya las redes de desagües no usan por la falta de agua La apariencia de la población hoy es horrorosa Cuerpos demacrados, arrugados por la deshidratación Llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas Que ya no tienen la capa de ozono que los filtraba en la moja Inmenso desierto constituye en el paisaje que nos rodea por donde quiera Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel, de las vías urinarias Son las principales causas del amor La industria está paralizada El desempleo es dramático Las plantas desalinizadoras son las principales fuentes de empleo Y te pagan con agua potable en vez de salar Los asaltos por un garrafón de agua son un asunto como hoy en las calles desoladas La comida es un 80% sintética Con la recetidad en la piel una joven de 20 años luce como si tuviera 40 Los científicos investigan Pero no hay solución posible No se puede fabricar agua El oxígeno también se ha degradado por la falta de árboles Por lo que haya disminuido el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones Se ha alterado la morfología del espermatozoide de muchos individuos Como consecuencia hay muchos niños con insuficiencias Notaciones y deformaciones El gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos Por día Por habitante no La gente que no puede pagar es arrojada de las zonas ventiladas Que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar No es de buena calidad Pero no hay árboles porque casi nunca llueve Y cuando llega a registrarse una precipitación Es de lluvias Las estaciones del año han sido severamente transformadas Por las pruebas atómicas y la industria contaminante del siglo XX Se advirtió entonces que había que cuidar el medio ambiente Y nadie hizo caso Cuando mi hija me pregunta Y me pide que le hable Cuando yo era joven Le escribo lo hermoso que eran los árboles Le hablo de la lluvia De las flores De lo agradable que era bañarse Y poder pescar en los ríos Y embalses Beber toda el agua que quisieran Lo saludable que eran las hídeas Ella me pregunta Papá ¿Por qué se acabó el agua? Entonces siento Un nudo en la garganta No puedo dejar de sentirme culpable Porque pertenezco a la generación Que terminó de destruir El medio ambiente O simplemente no tomamos en serio Tantas advertencias Ahora nuestros hijos pagan un alto precio Y sinceramente creo Que la vida en la tierra Ya no será posible dentro de muy poco Porque la destrucción del medio ambiente Llegó a un punto Irreversible ¿Cómo quisiera regresar el tiempo Y hacer que toda la humanidad Comprendiera Esto Cuando aún podíamos Hacer algo Para salvar A nuestro planeta tierra ¿Cómo quisiera regresar el tiempo 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 Gracias.